Coleccionar álbumes fue parte imborrable de nuestra niñez. El intercambio de láminas o el jugarlas durante el recreo eran actividades asociadas a la experiencia de coleccionarlos. Durante toda la década de los 80, muchos de los álbumes que juntamos fueron de corte educacional, a cargo de la clásica editorial Arte Chrome o estuvieron relacionados al dibujo animado o película de moda en televisión. Sin embargo, en 1989, el álbum Basuritas representó un quiebre de lo políticamente correcto, pavimentando el camino para que la irreverencia se instalara como ingrediente habitual en nuestras colecciones de niños. Hoy te invito a recordar a Galería del Terror, un álbum que es parte de nuestra infancia. ¡Suscríbete al canal! Álbum Galería del Terror, colecciona sus figuritas y pásalo de miedo. Y si tienes terrible suerte, con una lámina marcada más 50 pesos, gana divertidos sets con horribles monstruos para armar. ¡Atrébete con Galería del Terror! ¡Qué horror de álbum! Y ahora, con tu álbum completo y una moneda de 50 pesos, podrás exigir uno de estos dos postres de miedo. Infórmate en tu kiosco sobre lugares de canje. El fin y el inicio de una nueva década y la inminente llegada de la democracia en Chile supuso una explosión de ideas, ganas de decirlo todo y, ¿por qué no?, de llevar los límites de la libertad un poco más allá. Como lo vimos en el video de los Zombie Pops de dos en uno, el Chile de 1989 era un país mucho más conservador de lo que es en la actualidad y en donde el rol y la voz de instituciones como la Iglesia Católica verdaderamente tenían un peso gravitante en la opinión pública. En una sociedad poco acostumbrada a la libertad de expresión, la irrupción de productos que desafiaban lo políticamente correcto no fueron precisamente bien recibidos por los padres de aquel entonces. Tras haberse aventurado durante 1989 con un osado álbum basuritas, la editorial Salo supo desde un inicio que pisaba un terreno delicado y en el cual, de dar un mal paso, pondría en tela de juicio su prestigio a ojos de los padres de sus principales consumidores, los niños. Recordadas son las cartas al director publicadas en diversos diarios de la época por parte de apoderados, sindicando a la edición chilena de los Garbage Pail Kids como una influencia negativa para niños y jóvenes. Si bien en 1989 Salo solo puso su marca en los sobres del álbum, en este segundo intento no correrían ese riesgo, por lo que en un acto inédito hasta entonces, Galería del Terror carecería por completo de autoría. Y fue precisamente este halo de clandestinidad sumado a su contenido transgresor, lo que transformó a esta colección de cromos en una de las más recordadas y deseadas de su época. Pero, ¿qué era lo que contenía Galería del Terror? ¿Qué lo convirtió en un álbum de culto? Básicamente, se trató de un álbum compilatorio de monstruos y esperpentos varios, reunidos e ilustrados magistralmente por el dibujante chileno Claudio Romero, mejor conocido como Carto, quien nos contará en detalle sobre la concepción de este clásico álbum. En retrospectiva, Galería del Terror fue una suerte de hermano aventajado de la colección de autoadhesivos Zombie Pops de dos en uno, pues supo sacar partido de un aparente anonimato en el momento preciso para hacerlo. Digo anonimato aparente, pues fue un secreto a voces que tras aquel grupo de selectas aberraciones, estaba a la mano de Salo, que daba un giro radical a su tradicional estilo de álbumes vinculados a series animadas o a películas. El álbum contaba con 160 láminas y en su portada podías ver a un inolvidable zombie punk, que en un cementerio nos invitaba con su actitud ruda a coleccionarlo. Cada sobre traía cinco láminas y si tenías suerte, podías salirte un cupón para poder canjear un picadillo del terror, al que debías sumar 50 pesos para poder canjear un set de láminas autoadhesivas que te detallaré más adelante. Volviendo al álbum en sí, este constaba de tres partes principales. Monstruos clásicos, nos presenta una serie de bicharracos muy conocidos e inspirados en la era de oro del cine de terror, como Drácula, Frankenstein, la criatura de la Laguna Negra y la momia, entre otros. Asimismo, otros provienen de leyendas o simplemente de cuentos urbanos o clichés del cine de terror más actual. Monstruos Kids, el segundo gran bloque del álbum, nos presenta a los mismos monstruos de la primera parte, pero en su versión kit o infantil. Picadillos del terror, el tercer segmento y presente como divisor de los dos anteriores, nos muestra una serie de esperpentos autoadhesivos, trozados en partes y que debías armar dentro de tu álbum en sus páginas centrales o en cualquier parte que quisieras. Fueron un total de ocho sets a disposición para armar a 20 monstruos diferentes. Muchos de los monstruos que protagonizan Galería del Terror pertenecen a aquellos clásicos provenientes de la época de oro del cine de terror de Universal Pictures, tales como Drácula de Bela Lugosi, Frankenstein y la momia de Boris Karloff, el monstruo de la Laguna Negra o el Hombre Lobo, entre otros. Esta era, situada entre 1923 y 1948, definió el cine de terror durante dos décadas, imprimiendo en la cultura popular a monstruos que a través del siglo veríamos en dibujos animados, series y por supuesto en álbumes como Galería del Terror. Sin duda, un popurrí de adefesios que alimentaba de excelente manera nuestro morbo por lo prohibido, lo transgresor y lo terrorífico, todo dándose cita en un par de páginas que marcarían para siempre nuestra infancia. Antes de finalizar esta entretenida historia, hagamos un alto para que recuerdes suscribirte a mi canal y así no perderte ninguno de los próximos videos. Hazlo, no te arrepentirás. Y ahora recuerda que puedes apoyarme a través de Patreon. El enlace de cómo hacerlo lo encontrarás en la descripción de este video. Pero por curioso que te parezca, la concepción de Galería del Terror es previa al lanzamiento de Basuritas en 1989, el que justamente nace como una propuesta del propio Carto, a quien se le solicitan ideas para llegar a los niños con un producto distinto al fútbol. Y ellos me mostraron el álbum Basuritas, primero que todo, que tenían los derechos de ese álbum que era gringo, que se llama The Garbage Palkets, y tenían mucho susto de editarlo, porque tenían la censura. En esa época, acuérdate que estábamos recién saliendo de la dictadura, estábamos con una democracia que era cristiana, o sea, que no era nada fácil llevar a cabo proyectos más locos, más entretenidos. No es como ahora, que ya no te pescan mucho. Pero en esa época sí había una iglesia que no dejó entrar a Iron Maiden, que censuraban cosas que no les gustaban, la censuraban. Eran bastante pelotudos. Siguen siendo pelotudos, pero ya nadie les da pelota. El punto es que estaban con problemas con esa cuestión de basurita, y no se atrevían a hacerlo, no sabían qué. Me preguntaron a mí, tú que estás ahí en el mundo de los cómics, qué opinás, y si los cabros me gustará, podemos sacarlo, ¿no? Nada, pues yo les dije que se la jugaran igual, pero se me ocurría como alternativa. Ah, y me preguntaron eso, ¿no se te ocurre una alternativa? Y a mí se me ocurrió la alternativa de hacer el álbum Galería del Terror. Sin embargo, en una primera instancia, Galería del Terror no sería el álbum que conoceríamos en 1990, sino otro muy diferente. Al principio este álbum iba a ser los monstruos y los temores. Los temores que tienen los niños. El temor del monstruo de closet, del monstruo de bajo la cama, del monstruo, ¿cachai? No sé, del temor a la sopa de lentejas, ¿cachai? Y hacerlo todo eso chistoso, ¿cachai? Esa era la idea. Y era como reírnos de los temores, reírnos de lo que nos asusta, de lo que nos da pudor. Y que un poco, fíjate, que loco, ahora, primero es que lo pienso, fíjate, ahora que me lo estáis preguntando. Que yo creo que tiene que ver un poco con la actitud que tuvimos durante la dictadura. Que fue reírnos de lo que nos asustaba, reírnos del dictador, reírnos de inventarnos el país que queríamos vivir, ¿cachai? O sea, jugar con todo lo que no teníamos. Fue un poco de ahí, yo creo, que vino toda esa cuestión. Y como te decía, como teníamos esos temores a esa cuestión, se los mostraron a un psicólogo en salo y la psicóloga pegó el grito en el techo. O sea, como, no, los niños los van a traumar con esta huevada. Y ahí deriamos solamente los monstruos. Y muchas de esas láminas terminaron siendo, como te decía, la casa en Brujal, el monstruo de closet, no sé qué, pues te va a entrar, ¿no? Pero, pero leí era incluir los temores. Tras la negativa de Salo para dar luz verde al proyecto, el dibujante da una vuelta de tuerca al concepto inicial del álbum y decide enfocarlo en uno de sus temas favoritos, los monstruos de Universal. De que era hacer los monstruos clásicos del cine. Dije, ya que le dan un susto a los monstruos, nuevos monstruos, nuevos tipos de monstruosidad, de, 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 que se yo, cosa grotesca. Ocupemos el grotesco y el que está aceptado, el la, el terror que ya está aceptado y que está normalizado. Que se yo, Trácula, El Hombre Lobo, Frank, que son los clásicos de terror que yo soy fanático además del, del, del cine antiguo de terror, me, soy gran fan. Y le encantó la idea. Debido a la envergadura del proyecto y al volumen de trabajo que éste involucraba, Cartó se vio la necesidad de solicitar ayuda al ilustrador Mauricio Salfate, mejor conocido como Yoyo. Ahí partimos, como yo no, era mucha pega, en esa época no había computadores, no había cosas, tenía que dibujar todo a mano y con aerógrafo. Era muy agotador y yo tenía que hacer como tres diarios para poder llegar a la, a las, a las cifras, en la fecha que me lo pedían. Y de hecho no pude y tuve que llamar a un colega que me ayudara. Por eso ustedes son dos manos en el, en el, en el, en el, en el álbum. Mira, fue un poco salvavidas y fue elegir a quien tuviera un estilo similar al mío. Si esa fue la verdad. O sea, alguien que pudiera hacer lo que yo hiciera y... Y porque, claro, o sea, los dibujantes dibujamos todos muy distintos. Y el elegido básicamente por eso, porque siempre, siempre nos encontraban que teníamos una línea de dibujo parecida a la revista. Una vez re-revisada la propuesta de Claudio Romero, Salo Editores da luz verde al proyecto, pues la necesidad de un producto alternativo a los existentes son su gran prioridad. Es que ellos necesitaban sacar algo nuevo. Salo se dedicaba más que nada a sacar álbumes, habían sacado, qué sé yo, frutillitas, álbumes como pa' niñas. Y necesitaban algo pa' niños, urgente. Y que fuera algo diferente de fútbol. Porque solamente tenían los álbumes de fútbol del mundial, que los sacaban cada cuatro años. Entonces el otro era el campeonato, y creo que ese año el campeonato de fútbol había estado súper fome, no habían como grandes ídolos en esa época. Entonces optaron por esto y fue como, estaban como apurados en realidad, porque los sacábamos en tiempo récord. Como bien recordarás, 1990 fue un año sin álbumes de fútbol para Salo, pues tras la edición de fútbol 89 y el episodio de Maracaná que dejaría a Chile fuera de la cita mundialera de Italia y Estados Unidos, los derechos del álbum de Italia 90 fueron adquiridos por Coca-Cola, quien lanzaría la versión de Panini en Chile. Pero si bien era una apuesta arriesgada, la faena no estuvo exenta de autocensura por parte de Salo, quienes aún temerosos por el revuelo provocado por basuritas en 1989 toman recaudos a la hora de aprobar las diferentes láminas de Galería del Terror. Muchas tallas tuvimos que censurarlas, muchas cosas. Por ejemplo, una lámina que yo recuerdo con harto cariño, que me dejaron poner, fue la del doctor Mortis. El doctor Mortis tenía una pecera con una piraña y en la piraña se sumaba una pata humana, así, ¿cachai?, con el hueso. Era como que le había echado de comida una pata humana y eso ya causó conflicto, ¿cachai?, pero me dejaron pasarla. Había otra del hombre rata, del hombre rata en su juventud, porque después los monstruos, como no nos alcanzaron todos los monstruos del cine para llenar las 200 láminas que querían, tuvimos, se me ocurrió hacerlos, los monstruos, pero niños o jóvenes. Entonces la juventud del hombre rata, tuve que hacerla dos veces, por el final había hecho con una cerveza en la mano, porque la rata era punk, bueno, obviamente, el hombre rata era un punk. Y tuve que sacar la cerveza y eso me implicó hacer toda la aerografía de nuevo, todo de nuevo. Lo que me dejaron pasar fue un rayado fiscales ad hoc que quedó aquí atrás y curiosamente los cuatro fiscales tenían la lámina en sus billeteras, pues cuando me encontré con ellos. Claro, porque al principio el niñito estaba cagado a susto, el cubo. Yo hubo que ponerlo amable, así como, hoy no, un poquito bueno, ¿qué ché? No, al principio nosotros queríamos irnos chanchos, así que fuera, así que los cabros se asustaran. Yo creo que lo hubiera ido mejor incluso. Pese al contexto que rodea la creación del álbum, la valoración del proyecto por parte de Salo se ve reflejado en lo ameno de las reuniones para definir al selecto grupo de monstruos a incluir. La reunión era un chiste, porque nos juntábamos con el director de arte y con los dos gerentes, como el gerente de venta y la otra, una cabra joven que era como gerente de operaciones. Y bueno, nos juntábamos todos, teníamos unas reuniones que eran súper entretenidas. O sea, nos tirábamos tallas, no acordábamos de qué monstruos. Fue tanto de que un amigo me había regalado unos cómics, eso, historias de misterio, unos cómics mexicanos, antiguos de los años 60. Y de ahí empezamos a sacar más cómics, o sea, más monstruos, de las historias de terror. Ahí salió La Viuda, me acuerdo, salió El Basilisco, que eso no había olvidado. Empezamos ahí, a través de El Basilisco nos acordamos de varios otros monstruos de la mitología. En las reuniones era mitad chiste, mitad novio, nos acordábamos. Como te lo mencioné al inicio de este video, en el álbum Basuritas de 1989 puedes ver el nombre de Salo solo en los sobres. En Galería del Terror, los únicos nombres que son identificables son justamente los de Yo-Yo y Carto, en su última página. O sea, no tiraron los leones, nomás no se revieron a... Y ganso, porque realmente le fue súper bien con el álbum. Pensar en ilustraciones, hoy podría remitirnos a tabletas y lápices de luz, que junto a un computador harían de esta una tarea sencilla. Sin embargo, hace 30 años la realidad era muy distinta. Aerógrafos, acuarelas, tintas, papel y mucha imaginación eran la materia prima de tan ardua labor, lo que se veía reflejado en el flujo del trabajo de la pareja de ilustradores. No llegamos tanto en hacerlo, además nos fuimos voladas y empezamos a sacar más motos, más cosas, que entre medio se decidieron y sacaron Basurita igual, antes. O sea, el proceso teníamos primero reunión, que se nos ocurrían los motos y boceteábamos ahí mismo. Algunos que han aprobado el tiro, otros teníamos que llegar con los bocetos. A veces los bocetos precisamente no censuraban cosas, que se yo, no, pues no le pongáis el ojo colgando, que se yo, que no se le corte la lengua, este está muy al chancho, que se yo. Tenías que volver a llevar el boceto, te aprobaban el boceto. Una vez aprobado el boceto, tú tenías que traspasar ese boceto a papel, en el papel, con las menores rayas posibles, cachar, sin bocetear. Por lo general, el boceteaba después en mesa de luz, con el papel del original, que era un papel más grueso, fue abriano de diseño, calcaba el dibujo en mesa de luz, con lápiz celeste, para que no se notara. Sobre eso, después, enmascaraba todas las zonas de aerógrafo y decidía, por ejemplo, estos cinco dibujos van a ser con un cielo nublado de azul a morado y verde. Entonces ponía esos, enmascarado, lo hacía con el aerógrafo, después los otros que iban a tener un fondo de ciudad, donde los edificios iban a ser, todos juntos, era como todos los rojos juntos, era como trabajar en imprenta, pero en aerógrafo. Trabajaba, como te decía, de a tres, cuatro, cinco originales en el día. Y, de hecho, le pagué a un amigo, porque yo no tenía tiempo para que me enmascarara los dibujos. Entonces yo dibujaba, y al lado estaba un amigo que le pegaba el papel con, le echaba ahí un spray, que era un pegote, y el papel diamante lo pegaba, y este flaco cortaba exactamente el espacio donde yo le decía que cortara, y me lo veía pasando. Era como fábrica de salchichas, todo el rato, así. Pese a haber sido un trabajo apasionante y divertido, como el propio Carto lo describe, la premura con que el material era requerido para cumplir los plazos estipulados, en más de alguna ocasión le jugaron una mala pasada. El hombre, ¿ves? Ahí hay una anécdota. Fíjate bien en la lámina esa. En la lámina tiene... Sí. Ahí la niña tiene una corona de flores. Tiene una corona de flores que coincide con la mano. Eso es porque iba bajando la escalera con todos los monos de la otra casa donde vivía. Y me saqué la cresta. Él iba con el original en la mano que tenía que entregar así en cinco minutos más. Y el dibujo quedó con una ruga horrible, horrible en la frente del personaje, de la niña. Y un poco en la mano. Entonces tuve que parcharlos. Y esa corona de flores es un parche que está puesto encima. Le puso un recorte de flores arriba. Y se cagaron de la risa. O sea, fue como ya, ya, veamos cómo se ven los fotomecánicos. Era fotomecánica todo esto. Y fue justamente la presión del tiempo lo que hizo que muchas ilustraciones debiesen ser terminadas rápidamente. Por lo que es el propio ilustrador quien reconoce tanto a sus favoritas como a las que derechamente no le gustaron. Por otra parte, las técnicas de impresión de los 90 también jugaron en contra del producto final. Que en palabras del propio Carto alteró el resultado que vimos impreso. Había que cachar cómo se veían los resultados. Pues no era como ahora que es digital que tomas la foto y sale lo que es. Esa era la otra cosa. También los dibujos impresos, los dibujos tenían color súper brillante y muchos salieron súper opacos. Pero era parte del proceso en la época. Nomás no podía decir otra cosa. Nada. En esa época no se acostumbraba a que te volviera lo original. Los originales se supone que estaban incluidos en los precios que nos pagaban. Incluso fíjate de los originales de los cómics. Tengo muy pocos. Porque muchos se quedaron en las revistas que trabajaban. Cada lámina del álbum cuenta con una entretenida descripción y una equivalencia de su nombre al latín. Inspirada por una conocida caricatura de la época. Había un redactor de salo que también metíamos la cuchara ahí. El nombre latín salió de los cómics del Coyote y Correcamino. El impacto de Galería del Terror es incuestionable. Sin embargo, para su creador, la realización de este no fue sino un trabajo más. El cual jamás imaginó que lograría ser recordado 30 años después. Es loco. A veces me asusto porque uno de repente hace tonteras. ¿Cachai? Tonterías por pasarlo bien. Y de repente esa tontera tuvo trascendencia en alguien que me generó las ganas de ser diseñador o dibujante. ¿Qué sé yo? Chuta, uno dice... Y yo estaba tonteando. O sea, no me echen la culpa a mí, por favor. No tenía idea, uno. No tenía idea del éxito que yo pude haber tenido si éramos unos cabros chicos en esa época. No, he tenido como 25, no sé, 26. Estaba... A ver, un poco más, no sé, pero no cachaba nada. Estaba como... Estaba feliz de tener pega, que entretenía hacerlo y era como venga la siguiente pega, ¿cachai? A mí fue como eso, no tenía idea. Igual me pasó con otras pega en los cuadernos, bueno, también me pasó exactamente lo mismo. La distancia de los años han convertido a Galería del Terror en un inolvidable, incluso para el propio Claudio Romero, quien ha recibido solicitudes de sus amigos que le han obligado a revisitar y reinterpretar a sus propias creaciones. Fue re bonito. Él me pidió que hiciéramos los jinetes del apocalipsis de nuevo. Me dijo, ¿lo dibujarías nuevamente si te los pido? Y él dijiste, sí, lo dibujaría, pero es que ya no dibujo como antes. Además que, por más que trate, no me va a salir ese dibujo ingenioso, ese es el dibujo que dibujaba antes. Y voy a tratar, los voy a hacer. Y los pintamos digitalmente para poder entregarte. Y lo que salió fue esto, porque el otro era más chistoso, ¿cachai? Exacto, claro. Eso es mismo. Entonces acá la muerte, bueno, la muerte sigue teniendo la guadaña, pero la peste la puse con una flechita con coronavirus en la punta, dándole una onda más siniestra. No, fue muy entretenido hacerlo. Y después pintarlo digitalmente, claro, fue más rápido, me permitió entregarlo a tiempo. Fue muy entretenido volver a dibujarlo en papel. Esto quizás sea el prefacio de lo que podría ser un eventual regreso de este mítico álbum, posibilidad que Carto no desestima y nos hace soñar con uno de los grandes anhelos de quienes fuimos niños en los 90. Uh, ya, te confieso algo, me encantaría hacerlo. Me encantaría, me encantaría que sea el auditorio o alguna otra cosa me contratara nuevamente para hacer. Sería de verdad, pega fantástico. ¿Cómo lo haría? Lo haría, fíjate, tal vez vieja escuela nuevamente, pero aplicando los colores en el computador. Porque creo que trabajar en lápiz, en papel, tiene un efecto mucho más lindo, tiene una calidad distinta que lo que uno puede lograr en Wacom. En la tableta donde uno dibuja con un lápiz digital, y dibuja y sale en la pantalla. Que es súper rápido, y podría avanzar súper bien, y es como una súper mesa de luz y todo lo que queráis, pero sabéis que no tiene la calidez ni la... No es tan entretenido como dibujar en papel. En 1990, los kioscos de nuestro país vieron en sus exhibidores a un álbum que extendió y profundizó el camino de irreverencia trazado por basuritas. En una década en donde comenzábamos a dejar lo políticamente correcto de lado, y a expresar lo que hasta ese minuto no era posible, Galería del Terror representó de alguna manera ese nuevo Chile que nacía en 1990. A 30 años de su lanzamiento, sus particulares personajes, sus irreverentes ilustraciones, y el inconfundible sello dado por Carto y Yoyo, hicieron que Galería del Terror realmente nunca se fuera de nuestros recuerdos. Es por ello que el álbum Galería del Terror es y será parte de nuestra infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!